Siento el corazón latiendo Solo con tu aroma se acelero Qué veloz que pasa el tiempo Si estás a mi lado mucho mejor Me quedo sin movimiento Cuando no te veo en la habitación Sé que sonará algo tonto Pero corazón por ti dependo yo Un amor así que nunca se... Bienvenidos a Shine ¿Tienes lo necesario para brillar? Buenas noches a todos Estoy tan feliz de volverlos a recibir En este, el segundo capítulo Del primer programa de supervivencia De South End Routine Los participantes se enfrentarán en su primera misión Que trata de que en equipos a la que los ya formados Se les darán una canción a elegir Ellos deberán demostrar sus habilidades de teledasgo Rap, vocal y trabajo en equipo Puesto a que deberán dividirse en sus líneas Evitar sus audios Y demostrar ser el mejor de su equipo Y esto no será trabajo fácil Puesto a que deberán pensar muy bien Qué canción deberán escoger Tomando en cuenta todas las habilidades de cada uno Y al final los jueces Tendrán la difícil decisión de escoger A un equipo ganador Este mismo equipo Obtendrá una ventaja en la siguiente misión A continuación les presentamos a los mentores Y para comenzar a mencionar a cada uno de los mentores Iniciaremos con lo que fue la parte vocal Quien en esta ocasión nos ayudará Ros y Lexi de Glitch Muy buenas noches Espectadores del primer programa de supervivencia Realizado por la empresa South Entertainment I Shine Yo soy Ros Solista y miembro del grupo Glitch En esta ocasión Tengo el honor de ser parte del equipo de mentores En mi caso yo seré mentora de vocal Estaré acompañando a los participantes A lo largo del programa Brindándoles mi conocimiento musical Y orientándolos para que cada día sean mejores artistas Y los indicados para ser parte de la alineación final Muy buenas noches a todos nuestros participantes Yo soy Lexi Segunda mentora de vocal Y parte del grupo Glitch Espero que a todos les vaya bien En este primer programa de supervivencia South Entertainment Tengo altas expectativas de todos Y esperamos que sigan altas hasta el final Mucha suerte Y den lo mejor de sí Para sobrevivir Y también obviamente necesitábamos A quienes ayudaron a nuestros participantes A la parte de pronunciación Estos son Angie de Azalea Y Hugh de Glossy Muy buenas noches a todos Mi nombre es Angie Soy solista e integrante del grupo Acelia Esta vez tengo el honor de ser una de las mentoras En este caso Mentora de pronunciación Estoy muy feliz e emocionada de estar aquí Acompañarles y ayudarles en todo este camino Muy buena suerte a todos Hola, muy buenas noches Soy Hugh, solista e integrante del grupo Glossy Ser el mentor de pronunciación en el programa Estoy ansioso de ver las capacidades de los participantes Para ayudarlos a llegar a su máximo potencial Y para finalizar tenemos también A quien estará aportando en la propiedad a los participantes Noel de Gensel Buenos días, tardes o noches A todo nuestro público en general y a los participantes Espero todo el mundo se entiende muy bien Me presento, mi nombre es Noel Integrante del grupo Glossy Y recién debutado solista En esta ocasión tengo el orgullo de poder decir Que soy mentor de rap en Acelia Espero que a todos nuestros participantes Puedan serles de agrado aprender un poco del rap Y también poder yo darles todas mis técnicas Y todo mi conocimiento Espero que este programa sea de agrado para todos ustedes Talía, talía, aquí Aira Y pues en este caso me tocó dar las expectativas Que tengo de cada uno de los equipos ¿Vale? Nosotras no nos hizo nada Ojo Así que bueno Lo que yo siento que va a pasar Es que pues Todos los equipos tuvieron una excelente comunicación Tal vez algunos problemas por ahí En cuestión de la edición Distribución de líneas y todo eso Pero pues Nada que no se pueda resolver, ¿verdad? Si su demo stage no fue el mejor Siento que esta actividad Fue súper recomendable para eso Ya si no les gustó la edición O su vocal, el rap Pues este es el momento Y realmente quiero ver esos avances Yo en lo personal voy a estar calificando mucho eso Y por supuesto que también la conducta La conducta es demasiado importante Y bueno, eso fue todo Y espero que mis expectativas Pues cumplan la realidad La mayor problemática que hubo en mi grupo Fue la pronunciación de la canción que escogimos Pues había varias palabras que Pues no sabíamos cómo mencionar O cómo simplemente se hacían con el ritmo y demás Entonces estuvimos arrobando a las mentoras Y nos orientaron bastante bien Y creo que el resultado de la canción fue bastante bueno Como íbamos al principio ¡Nos silencios! ¡Nos silencios! En lo personal esta presentación la sentí un poco vacía y se sentía una falta de presencia y coordinación en las líneas. Me hubiera gustado ver más presencia en los raps y en la nota alta, aún así considero que fue un muy buen trabajo en equipo. Menos el de un compañero que se sintió mucho su falta de respeto hacia la líder y a los mentores. Siguiendo con lo que dice Izumi, la presentación del día de hoy me decepcionó un poco. La verdad, yo esperaba más. Vi que Mallory hizo todo lo posible para ser una buena líder, cosa que me gozaría felicitar, pero como dice Izumi, hubo alguien quien y respetó. Y bueno, me gustaría recalcarles que puede que estemos en un mundo fake, pero es importante que sepan que las cosas aquí son serias. Hay mucho tiempo y mucho esfuerzo detrás de todo y lo mínimo que pueden hacer es el respeto hacia sus compañeros y el respeto hacia tus mentores. Y bueno, sin más preámbulos, sigamos con el siguiente stage. Equipo 1. Considero que gran parte de este equipo tuviera éxito fue por el hecho de tener a Mallory como líder. Mayoritariamente la organización fue bastante buena, tuvieron sus completaciones con compañeros inactivos, tener que arreglar líneas, distribuir y entre otros, pero muy bien. Equipo 1. Tienen pequeños detalles que mejorar, pero el resultado fue bueno. La distribución estaba bien hecha y todos cumplieron con su parte. Aparte escogieron una buena líder. Cuanto al equipo con un nombre Future Stars, me gustaría comentar el liderazgo de la líder electa, que es Mallory, que realmente admiro demasiado. Por cómo llevó todo el grupo de la mano, haciendo las distribuciones, la edición. Y pues ya llevando mi opinión al lado más general, me gustaría que el grupo pudiera mejorar en herramientas de edición y de cómo grabar sus voces. También cómo tener en cuenta la presencia a la hora de grabar. El equipo número 1. El equipo número 1 considero que inició bastante bien, ya que en el momento en el que se reveló la misión, la mayoría, si no es que todos, estaban activos en el momento, por lo que pudieron iniciar bastante bien. La primera buena decisión que hicieron fue el de tener a Mallory como líder, ya que ella fue, considero yo, que fue el pilar de este equipo, manteniéndolo a flote, manteniendo la organización y manteniendo a los miembros a raya de tienes que repetir esto, por favor, esto, la, la, la. Tuvieron ciertas complicaciones como el de tener que arreglar líneas debido a pronunciación, debido a afinación, etc. También tuvieron un problemita con alguien no entregando líneas, pero al final lograron salir adelante. Algo a comentar del equipo 1 es la disposición que tuvieron a la hora de pedir ayuda. Cada que necesitaban una opinión sobre pronunciación, sobre afinación, que querían consejos, tenían la confianza de ir con los mentores y cada cosa que los mentores decíamos acataban correctamente todo, lo cual se agradece bastante. Hubo un ligero problemita en cuanto a respeto entre los participantes. Uno de los participantes, Jay, que estuvo buen rato sin entregar líneas, con solo aparecer y decir hola, para que cuando llegue, venir con la actitud, que eso fácil lo hace, que rápido sale, que no importaba nada, que se relajara, que Mallory, relájate, no sé qué. Algo que nos pareció a los mentores, una falta de respeto hacia Mallory, que estaba insistiendo con que ya, porque ya estaba casi en la línea de entrega y todavía no tenía las líneas de esta persona. Incluso a Mallory, recuerdo que ella me contactó, que qué sucedería si Jay no entregaba sus líneas, a lo que yo le tuve que decir que no se preocupara, que tendrían que reemplazarlo, pero que eso no le iba a afectar a ellas, que le iba a afectar meramente a él. Al final sí entregó líneas, pero creemos que es importante recalcar la actitud que tuvo al respecto y cómo se comportó con Mallory en ese aspecto. Recordemos que en este programa no solo se califica el producto final, las juezas también toman en cuenta la actitud, responsabilidad y respeto hacia tus compañeros, por lo que yo recomendaría a todos los equipos tener eso en cuenta. Recuerden que no solo importa la calificación que les den las juezas, también está el público que vota por ustedes, no les estamos pidiendo que fijan su personalidad o sean alguien que no son, les pedimos que sean respetuosos y que tengan buena actitud y disposición para trabajar, porque de eso se trata el programa de supervivencia. Si este equipo se mantiene para la siguiente misión, espero que tomen las experiencias que tuvieron en esta misión para mejorar y ser mejores cada día. En una opinión más directa hacia un participante, me gustaría hablar sobre J del equipo 1. Al principio sí estuvo al tanto de todo, como ya mencioné, si no es que todos los del equipo 1 al principio de misión estaban al tanto de todo. Fue más adelante que se empezó a presentar el problema que no más aparecía para decir hola y no entregaba sus líneas, nada de prácticas o pruebas, lo que sea. Esto claramente a la líder Malari no le agravó para nada, le llegó hasta a preocupar porque pues obviamente que le iba a afectar al equipo, si les iba a dar mierda, si esto les iba a afectar al equipo, si tendrían que ya de una vez lo partirse en las líneas, esto porque ya era casi la recta final y él nada. Fue hasta después que J apareció muy campante, en mi opinión muy campante, que no se preocupara, que él en realidad es muy responsable, que no había nada de qué preocuparse, bla bla bla. Claro que si no verás el chat que a Malari es que le hablen de esa forma, pues claro que le va a molestar, si estuvo varios días insistiendo en que ya harás tus líneas, ya apunta a grabar, para que días antes de entregar, ya estando casi casi en la recta final, ya estando en tiempos de la misión donde no era de grabar, era de ya estar, de que detallitos finales, y que él apenas estuviera poniendo a grabar, pues claro que era estresante para Malari. De parte de nosotros los mentores nos pareció un poco nefasta su actitud ante la desesperación de Malari, ya que le decía que es que no está muy pegado al celular y que no sé qué. No puede ser tembible, pero al mismo tiempo, estar en una empresa fake, estar en un programa de supervivencia, no es una obligación, nadie te metió a la fuerza. Si tú te metes en este tipo de cosas, es porque sabes que tienes tiempo para grabar, y tienes la disposición. No te estamos pidiendo que te estés pegado al celular, es más que tengas disposición a trabajar, y que si te necesita tu equipo vas a estar disponible. Y esto es importante para tu supervivencia en el programa, porque si muestras este tipo de actitud en un programa de supervivencia, donde no tienes asegurado todavía un debut, ¿qué nos puede asegurar en el futuro que no pongas ese mismo tipo de actitud cuando ya estés en una empresa, sólidamente en un grupo, donde van a necesitar sí o sí tu disposición para grabar? Porque si no entregas, entonces el equipo no puede seguir. Es algo que todos deben de considerar, y que Jay debería de considerar. Este programa de supervivencia y lo que es el mundo del K-pop fake, sí, es una diversión, pero al mismo tiempo, toda diversión lleva una responsabilidad. No todo es risas y diversión. Si no vas a estar dispuesto, si no te vas a comprometer, y si no vas a tener un sentido de responsabilidad, deberías de reconsiderar si realmente quieres estar en este tipo de cosas. Porque insisto, nadie te está obligando. Si te metiste aquí, es porque tú quieres mejorar, te quieres divertir, lo que sea. Pero para que haya diversión, también debe de haber responsabilidad y respeto, tanto para jueces, mentores, tus compañeros y tu líder de equipo. Bueno, personalmente yo siento que sí manejé el grupo, pero sí tengo que decir que la que tuvo más, pero más, aunque no fuera la líder, fue Annie, que aunque el avión estaba ya hecho, ella nos dijo, hay que corregirlo, entonces eso me gustó de ella, que a ella no le importaba que sí ya ha pasado un día, pero tenía que salir bien ese avión. Es que personalmente yo siento que yo manejé muy bien el grupo, pero digamos que le puedo dar todo el crédito a Annie, porque ella fue la que nos ayudó a mejorar el audio y mejorar un poco lo que teníamos de pronunciación y dificultad. Hola, yo soy Annie, integrante de Big Girl, y respondiendo a la pregunta de si me gustó que Eungi fuera líder, la verdad es que no. Lo voy a resumir, básicamente es que desde un inicio, cuando se mencionó que se iba a elegir un líder, basándome en lo que la empresa explicó que era un líder, les comenté pues las funciones que se iban a tener que cumplir siéndolo. Pues simplemente ya no lo hizo como debería de ser y no es una persona que esté muy disponible para responder dudas y resolver los problemas que se puedan encontrar en el camino de Big Girl. Y básicamente quisiera que la persona que se haga responsable en un futuro del grupo, si es que se cambia a Eungi o si ella continúa, pues acatará las reglas de un líder al pie de la letra. Estoy consciente de que todos tenemos obligaciones, todos tenemos responsabilidades y todos tenemos una vida muy aparte de todo este survival, pero me gustaría que si nos comprometemos a hacer algo, sea en tiempo, en forma y con la calidad que lo amerita. Gracias, hasta pronto. ¡Hola, hola! Soy Suki y quería dejarles saber lo muy feliz y orgullosa que estoy de mi equipo. Todas hicieron un buen trabajo al hacer la cover de Thais y también quiero decirles que estoy muy orgullosa de todas mis compañeras de equipo. Las seis hicimos un muy buen trabajo en nuestra cover. Todas nos esforzamos mucho en esta cover y espero que todas, todos y todas puedan disfrutar tanto nuestra cover como nosotras hicimos. Y sí, es todo lo que quería dejar saber. Espero que lo disfruten mucho, tanto como en las demás covers. Así que ¡chao! Bueno, pues la verdad no sé por qué no me incluyeron. Estos días no estuve muy activa por lo de mis estudios y así. Y pues, este, del 17 de este mes para acá no servía mi celular y no tenía otro. Apenas lo tengo, estoy como en contexto, por eso no estuve mandando mensajes. Estoy como, contexto porfa, pero no sé por qué. Yo creo que fue por qué no estuve activa estos días, pero es lo único que es. ¡Suscríbete! 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 Esta presentación me emocionaba mucho y en lo personal que he esperado un poco más. Siento que tuvieron mucho tiempo y mala organización, aunque la presentación fue buena, pero creo que hay unos puntos a resaltar. La presencia fue un poco baja y en vocalización creo que hay trabajo y en la pronunciación. En lo personal creo que su mayor fallo fue a la hora de elegir un líder y como último punto a mencionar está el respeto tanto a sus compañeros como a los mentores. Quiero mencionar que cuando un mentor está hablando por respeto tienen que poner mucha atención y no ignorarlo. Y a la hora de elegir el líder ignoraron mucho a una miembro excluyéndola unas cuantas veces. Espero ver mejorías en usted en un futuro. Gracias. Siguiente equipo. Equipo 2. Lograron entregar el producto final completo, pero sus métodos al trabajar y organizarse son un tanto cuestionables. Iniciando por la decisión de tener a Eunjin como líder, siendo que la que más actuó como líder fue Annie. Equipo 2. Me hubiera gustado que escogieran otra líder. Desde el inicio hubo muchos fallos. Se concentraban en cosas que no necesitaban para avanzar y dejaban cosas que eran importantes para después. No me gustó que tomaran la distribución de un video y debieron haberlos adaptado mejor a las veces de cada una para que el presentado hubiera sido mucho mejor. En cuanto al equipo 2. Vigial. Realmente creo que hay que trabajar con ellos la parte de afinación. Y entiendo de que no me respeto esa parte ya que no soy un mentor de vocal. Pero creo que es importante ahorita para que luego no les perjudique en otra misión. De resto pues la forma en la que se dividieron las líneas es algo muy común con videos de YouTube. Nada que comentar. Y la decisión es buena en general, pero siento que hay que pulirla más y mucho más.